Casas desechadas, barrios y carreteras bajo el agua, son las imágenes desoladoras que ha dejado el huracán Niota a su paso por Nicaragua. El poderoso ciclón tocó tierra pasado a las 10 de la noche de este lunes, siendo categoría 5, con vientos de 260 kilómetros por hora. Sí sabemos que también ya en el triángulo minero tenemos techos desprendidos, tenemos árboles caídos por las carreteras, las carreteras están cerradas porque hay árboles caídos por todas las villas. Es una situación casi similar a la que ya también se está viviendo en el municipio de Ciuna, barrios que están reportando que los techos se han ido en su totalidad. Las autoridades del país vecino indicaron por el momento, en un reporte preliminar, que no hay víctimas humanas, pero sí cuantiosos daños en Bilwi y Hallower, donde pasó el ojo de Iota. Aquí la buena noticia es que hasta el momento, en las comunicaciones que ellos han hecho a lo interno de la ciudad, no tienen reporte de nadie afectado que haya puesto en alto riesgo su vida. Iota ingresará a Honduras como tormenta tropical para después adentrarse al Salvador como una depresión tropical. Iota ingresará a Honduras como una depresión tropical.